¡Vamos, bajar! ¡Ya voy! Ya voy, ya voy. Anda, cariño. Muero de hambre. ¿Qué es? Ah, no puedo creerlo. ¿Por qué lo hicieron? Es un regalo de nosotras. ¡Feliz cumpleaños, hermana! Muchas gracias. Madre, bésame. No había necesidad de un regalo. Ya han gastado mucho dinero. ¿Pero por qué dices eso? Ábrelo, cariño. Quitaré esto. Me pregunto qué era Kemal. Bueno, no, no tengo expectativa. Está bien, lo entiendo. Pero él no sabe que es mi cumpleaños. Por favor, no le digan, ¿está bien? Se te ve bien. Muchas gracias. Olvidamos el té. Está bien, mamá, yo voy. Siéntate, siéntate, cumpleañera. A mamá no le pareció lo de Kemal, que durmió en el autobús. Dice que puede quedarse con nosotras. Ahora todos vamos a celebrar tu cumpleaños. O puedes dormir toda la noche con él, si quieres. Tal vez sea lindo. A ver, no digas esas cosas. Basta. Mi amor, bienvenido. ¿No me dejarás entrar? Kemal, anda, entra. Kemal, ¿recuerdas que mi madre dijo que podías quedarte? ¿Quieres decir que sí me quedaré a dormir? Así es, pero solo a dormir. ¿Qué bonito fue ya? Kader y mi madre me lo dieron. Por, solo me lo dieron, sin ninguna razón. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Ayala, ¿quién interrumpe nuestra pasión? Hola, Kuneid. Bienvenidos. Kemal está aquí. Aquí está, pasen. Las presentaré. Eilul, ella es Bajara. Mucho gusto. Igualmente, Eilul. Bienvenidos. Hola. Espero no se atarde. Para nuestra reunión. Tomen asiento. Prepararé un poco de té. Oye, hermano, hay que sorprender a Bajara. No tiene idea de todo esto. Lo siento, no lo sabía. Tenemos el pastel. ¿Necesitas ayuda? No es necesario. Tú ve a sentarte. Ya casi termino. Claro que no. Te ayudaré con el té. Está bien. Ya le falta poco. Tu casa luce muy cómoda, iluminada. El jardín debe verse hermoso en verano. Gracias. Si quieres, podemos salir a verlo. Está bien. Escuché que estudias leyes. Así es. Es difícil, ¿cierto? ¿Tienes frío? Un poco. Pero está bien. ¿Y? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo, Kamal? No, gracias. Yo me las arreglaré. Vimos una casa que nos gustó. Cuando tenga dinero, la rentaremos. Después nos vamos a casa. Estoy feliz, hermano. No te preocupes. Me alegro. ¿Qué hay de ti? Eilul y tú. ¿Cómo van? El té ya está listo. Te lo agradezco. Buen provecho. Voy a lavarme las manos. ¿Te muestro dónde? No, no. No te preocupes. Bajar, tengo que preguntar. Dime. Dime, ¿cómo te llevas con él? Hermano. Te entiendo. Sé que no lo soportes. A veces tampoco lo soporto. Deja de vengarte. Es un cumplido. ¡Feliz cumpleaños, Bajar! ¡Feliz cumpleaños, Bajar! ¡Que los cumplan muy feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! Bien hecho, Kemal. De haberme lo dicho antes, hubiera preparado algo. ¿No vas a soplar las velas? Está bien. Primero pide un deseo. Lo haré. ¡Felicidades! Se los agradezco. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Kuné, te lo agradezco. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. Ahora, comer. Muchas gracias. Me encantó. Gracias. De nada. Qué bueno que te gustó. Kemal, cuídala, por favor. Es muy linda. Querías ver mi jardín. Si quieres, lo vemos. Está bien. Me encantaría. Vamos. Eilul es buena chica. Tiene mucha energía. Es buena para ti, hermano. Así es. ¿Nos comprometeremos esta noche? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? No hay por qué esperar más. Quería invitarte, pero... No, Kuné, gracias. Lo lamento mucho. Pero no. No quiero tener que lidiar con los bancos. Esta noche esa hermosa no debería arruinar. ¿O no? Kemal, no seas necio. No te vas a arreglar una casa. Necesitarás dinero. Es el que tienes de manera. No mereces. Hasta. Y para regalarle algo. Opa, no. Es algo especial. Hermano, gracias. Vamos. Por favor, píjense. El uno al otro. Felicidades, Eilul. Gracias. Gracias por todo. Vuelvan pronto. Por favor. Eso haremos. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.